Música Hola mis titanes, soy el profesor Bayardo Blanco Esta integral indefinida la vamos a resolver por el método de sustitución Esto significa que una parte de la integración va a ser u Y al derivar u nos va a dar la segunda parte Donde está el diferencial de x Por eso la x que está debajo del logaritmo lo pasamos debajo del diferencial de x Eso es para visualizarlo mejor Tomamos u al logaritmo de x porque tiene mayor información Y suponemos que nos va a dar diferencial de x sobre x Entonces u va a ser igual al logaritmo de x Y la derivada de x es igual a 1 sobre la misma letra Que es x Y vemos que efectivamente nos dio la segunda parte Que es de x sobre x Por lo tanto nosotros vamos a sustituir En la integración Y vemos que u tiene exponente 1 Y aplicamos la fórmula 1 más 1, 2 2 arriba y 2 abajo Por lo tanto nos da la respuesta Que es un medio del logaritmo elevado al cuadrado Logaritmo de x elevado al cuadrado Vemos que ninguna de estas De estos incisos A, B, C y D Coincide con nuestra respuesta La guía dice que es El inciso C La respuesta Para que esto sea cierto Debería de haber puesto El logaritmo de x elevado al cuadrado Para que nos dé al final Un terzo del logaritmo elevado al cubo Aquí hay un pequeño error De la guía Vamos a practicar algunas integrales De este tema ¿Vamos? Esta integración La vamos a resolver Por el método de la sustitución Esto significa Que una parte de la integración Va a ser 1 Y al derivar 1 Nos tiene que dar La otra parte De esta integración Vamos a sacar El 4 Que es una constante Si en la derivada No aparece un 4 Entonces Es mucho mejor Dejarla afuera Dejar afuera El número 4 Y movemos La x cuadrada Junto al diferencial Porque es la parte Porque es la parte Que nos tiene que dar En la derivada Que es de 1 U siempre va a ser La parte que tiene Mayor información Al derivar La x cúbica Nos va a dar 3x cuadrada Al exponente Se le resta Menos 1 Menos 10 Es una constante Por lo tanto Nos va a dar 0 En el diferencial Ponemos x Porque es la letra Con la cual nosotros Estamos Derivando Ponemos Un Que es X cúbica Menos 10 Elevado a la quinta Y de u Que es 3x cuadrada Diferencial De x Vemos que el 3 No está En el original De la Integración Por lo tanto Lo tenemos que multiplicar Al lado izquierdo Fuera de la integración Por un tercio Porque estamos Alterando el valor De la integración Un tercio Por 3 Siempre nos tiene Que dar la unidad Para resolver La integración Pues solo Tenemos que sumar Al exponente De la u 5 5 más 1 6 Tanto arriba Como abajo Y multiplicamos 3 por 6 18 Entonces nos da 4 Entre 18 U a la sexta Aquí podemos nosotros Simplificar Mita de 4 2 Mita de 18 9 De esta manera Hemos logrado Ya Resolver Nuestra Integración Esta integración Mis titanes Sigue siendo De sustitución El denominador Lo pasamos Al numerador Con exponente Negativo Y hacemos U A la parte Que tiene Mayor información En este caso Es X cuadrada Más 2 X menos 3 Porque se ve Que se va a disminuir En la derivada X cuadrada Nos va a dar X Más 1 Diferencial De X Vamos a ver Si es cierto O es igual a X cuadrada Más 2X Menos 3 Su derivada Es 2X Más 2 Y menos 3 Nos da 0 Porque es una constante Vemos que tenemos acá Un factor común Que es 2 Entonces lo vamos a dividir Entre 2 A toda la expresión 2X entre 2 AX Y 2 entre 2 Da 1 Por el diferencial Y vemos exactamente Que si nos dio Nada más Que el 2 No está en el original De la integración Por lo tanto Lo vamos a multiplicar Por un medio Al lado izquierdo Fuera de la integración Para que se balancee Un medio por dos Simplemente nos tiene que dar La unidad Hacemos la sustitución Y al menos 2 Pues Le sumamos 1 Tanto arriba Como abajo Nos va a dar U Menos 1 Menos 1 Como está negativo El exponente Lo posamos abajo En el denominador Le cambiamos de 5 De esta manera Ya tenemos resuelto Otra integral Mis titanes Sigan adelante Para poder lograr El pase a la universidad Seguimos practicando Las integrales Indefinidas Mis titanes No se cansen De estudiar Los que pasan El examen De la UNAM Son Los que se han Esforzado Al máximo Y yo quiero que Tú seas Uno de ellos Hacemos Q Al logaritmo De 3X cuadrada Para que Al derivarse Nos dé Diferencial De X Sobre X Ya saben Que U Es el que Tiene la mayor Información De la integración Vamos a derivar El logaritmo De 3X cuadrada Multiplicamos 3 por 2 Nos da 6X Y abajo Y abajo Escribimos 3X cuadrada Ahora el diferencial Vamos a dividir 6 entre 3 A 2 Y vamos a restar Las X Que nos da X abajo Vemos que Ese 2 No está En el original Por lo tanto Nosotros Tenemos que Multiplicarlo Afuera de la integración Por un medio Para balancear La integración Un medio Por 2 Siempre nos va a dar La unidad Hacemos la sustitución U tiene exponente 1 Entonces Sumamos 1 más 1 2 Tanto arriba Como abajo Y el denominador Se multiplica 2 por 2 Nos va a dar Un cuarto De U al cuadrado Hacemos la sustitución De U Que es logaritmo Y ya nos va a dar La respuesta Correcta Entonces Al final Va a quedar Un cuarto Del logaritmo De 3X cuadrada Elevado a la potencia A 2 Pero Puede ser Que tengamos Otra respuesta Entonces Podemos aplicar Las propiedades De los logaritmos Y ya vemos Que el logaritmo De un producto Es la suma De los logaritmos Y en este caso La potencia Pasa a multiplicar En 2 logaritmos De Y Aplicamos Estos principios A la respuesta Que tenemos Y nos va a dar Otra forma Pero sigue siendo La misma respuesta Gracias mis titanes Sigan adelante Seguimos practicando Mis titanes Las integrales Indefinidas Como ustedes ya saben U Va a ser la parte Que tiene mayor Información De la integración De la integración En este caso 2 Más Logaritmo De X Al derivarse 1 Tiene que dar Diferencial De X Sobre X La derivada De 2 Es 0 Porque es una constante Y la derivada Del logaritmo De X Es 1 Sobre la misma letra Que es X Por el diferencial Vemos Vemos exactamente Que ya nos dio De U Es la parte Que andábamos buscando Hacemos la sustitución Y como U Tiene exponente Y como U tiene exponente Le sumamos 1 más 1 2 arriba Y 2 abajo Eso significa Que nos va a dar U cuadrada Sobre 2 Que es el equivalente A 1 medio De U cuadrada Y sustituimos El valor de U Y nos va a dar 1 medio 2 más Logaritmo De X Elevado Al cuadrado Y ya hemos Encontrado La respuesta De esta integración Me da gusto Que sigan estudiando No se me canse Sean tenaz Ustedes Pueden pasar el examen Suscríbanse A mi canal Para poder crecer Al lado de ustedes Muchísimas gracias Mis titanes